Dime locorillo que es la que hay, para, 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 hoy es día de chapaleta, hoy es día de playa, ella lo sabe, dile abuela que estas haciendo, chuletitas con mayo, vamos, la bienvenida, la bienvenida al blog, chuletitas con mayo, mira que rico se ve eso, mira, buenisima, y yo me voy, bendición, Dios te bendiga, acuerde ese de las mascarillas, mira, 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 mascarilla para la playa, toma, llévate ese de tela, si que, disque, mascarilla para la playa, porque es que, yo se las doy, gente, mi nombre es Eduardo, para los que no me conocen, ni me presenté un carajo, que mal educado, pero, mira el día que bello, mira el día que bello, nada mas y nada menos que, un sábado de playa, si que, saluda Paula, saluda, las buenas vibras de Paula, con la misma ropa de ayer, con la misma ropa de ayer, que, duro, duro, bendición, gracias, mira, ay que chula, la vecina me prestó la chapaveta, y me dijo como que, que disfruten mucho, que disfruten mucho, bueno gente, estamos aquí en casa de Paula, porque, yo tengo una peste de alcohol por aquí, que me está azotando, como que una peste de alcohol, que viene del aire, como que de al frente, como que una peste de alcohol al frente, alguien por ahí, que todavía huele, que todavía huele al alcohol, que vimos ayer, en San Juan, mira que hora es, que hora es, las dos, entonces Paula se va a tardar en bañarse, una hora mas, las tres, llegamos a la playa a las cuatro, esta bien, pero, playa cabrón, playa, 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 mira, estoy grabando, por favor, no puede, como que, la falta de respeto, gracias, ok, playa, miren esto cabrones, ok, miren esto, que poquita la era, puñeta, si yo estuviera en casa, logra dicha abuela, que pusiera el vaso con el, con el, con el, con el agua, en el plato al revés, para que dejara a llover, y yo sé que el día se arreglaba, confía, jajaja, ay puñeta, perdona corillo, vamos a ver que hacemos, vamos a ver que hacemos cabrillo, nosotros fluimos con el día, cabrón, que lluvia ni lluvia, que yo no, que paso, que paso, se arregló el fucking día, gracias a dios mano, ya estaba bien bastripiado ya, no estaba quedando hasta dormido, mira, tu luego cargas todo, verdad, pues es con todo, porque, hay que ver las eneques, en la neverita, ya, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, Cori, Puerto Rico es lo fucking mejor del mundo, Puerto Rico es la fucking casa, super duro, pop, 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 llegamos a la fucking playa, que paso, que es la que hay, hey, hey, viste, ya me reconocen, ya me reconocen, mira, wow, que es la que hay, wow, me sentí cool cuando me gritaron, saludaría, pero, COVID, tú sabes, dimelo, corillo, que es la que hay, que es la que hay, que es la que hay, gente, 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 ahora, pop, 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 Perdoné la calidad del video pero se me apagó la cámara Nos fuimos para Loíza, ya no estábamos en Ocean Park, nos fuimos para Loíza Miren que bello está el día La playa, miren, 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 miren el corillo, miren, miren el corillo Entonces Paula, intento número uno, subiendo a la cima, dale Aguánteme para no poner la mano en la arena Yo quiero que ustedes vean lo hombro que es esto Sí, 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 sí Sí, 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 sí Mucho amor, mucho amor Dato curioso, donde es que estamos, donde es que estamos Yo pensé que es un dragón, pero no tiene nada ¿Qué creen que sea esto? Un dragón Este, este Cabrón, será brujería Este es No lo toques, cabrón No lo toques Si es brujería, no lo toques Vamos a ver lo completo, qué tiene que tener Tiene una cinta Papi, esta cinta tiene que significar que a lo mejor él era karateka, cabrón y estaba en cinta amarilla y pregunto, ¿y por qué estás mirando para allá? porque tú tienes que mirar Baby, tienes ojos y todo tienes ojos, míralo tienes ojos por acá, por acá, por acá es que eres tuerto, tienes un ojo nada más eso es un chicle, cabrón está bien, está bien eso es un chicle, eso no es ningún ojo eso es un chicle, cabrón para eso no, para eso no es un chicle, cabrón, eso es un chicle mira, qué asco, yadier mira, tiene un ojo pegándole el dedo, cabrón ay, Dios está cabrón de donde se ve bien duro esa mierda de donde se ve bien, je puta vamos para la foto salud, gente eso es lo que pasa cuando te da otro copital de vino miren qué bello, miren qué bello wow dimos la corillo estoy explotado, man estoy bien cansado súper, súper, súper cansado primero fuimos para Ushan, como ustedes vieron fuimos para Loíza que by the way, perdonen la calidad de los vídeos porque es que no tenía este maquinón lo que tenía era el iPhone so, jajaja este pero aján, fuimos para allá para para Loíza entonces bajé de Loíza porque voy a ir literalmente durmiendo y cuando llego allá a casa me dicen no papi que vamos a janguear papi levántate que vamos para la calle papi esto no se ha acabado y aquí estoy mira me bañé miren esto el matching que ustedes creen les gusta el outfit no, si, no, si este probablemente voy a terminar el video aquí porque jangueando pues no les pido poder hablar so, gracias por el ver el video estoy bien explotado y perdonen que esté en la lenta así que estoy bien explotado gracias por el ver el video de hoy este, suscribanse a mi canal si les gusta el contenido espero que hayan vacilado, se hayan reído que se lo hayan disfrutado y nada buenas noches estamos en San Juan pienso que fue la peor idea de venir para acá está súper lleno, estoy explotado ahora mismo donde estoy pues está todo close me da pa' está más close todo pero wow gente de que estaba fleteado fleteado pero estaba fleteado fleteado me la saluden 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 seguimos el jangueo paulillo vamos en busca de tripletas en busca de tripletas papi tú lo sabes nos buscamos tragos discoteca, nada de eso nosotros queremos tripletas tripletas pero es que son las verdaderas ay puñetas me caigo no vienen muertos puñetas mira que lindo mira que lindo la peor es la mejor del mundo espera, espera, espera espera, espera nos están pitando nos están pitando uuuh esta bien linda adiós 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 adiós